Una de las rivalidades que se formaron dentro de esta tercer temporada de Masterchef, Celebrity, fue la de la Chef Sagiteyes contra Poncho de Nigris, pues el temperamento, fuerte de la Chef contra la personalidad y sarcástica del influencer, chocaron desde el momento número uno de la temporada, creando momentos bastante polémicos, uno de ellos, fue en este último episodio donde la Chef no dudó ni un momento en decirle a Poncho lo, que siente hacia su actitud, lo que hizo que muchos fanáticos de el programa se pusieran a favor de la Chef, pues consideran que la actitud un poco engreída de Poncho caía malsonante en el reality, ¿a ti te hubiera gustado que su participación durara más en el reality? El ego de algunas celebridades jugará en su contra. A mí se me hace que tienes suerte de principiante. Deja el ego a un lado. ¿El ego? Sí, soy yo. Ah, no creo que te salven. Chulo. Máster. 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 Máster.